Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que por lo general los tucumanos solemos ver y es habitual, sobre todo en la zona céntrica, el trabajo de los cartoneros que durante toda la noche, por lo general... Claro, pues aparecen a la tardecita. Exacto, a la tardecita y ya de noche empiezan a recoger los cartones, que muchos de los locales comerciales, las cajas, dejan en las afueras de sus negocios. Hemos salido a la calle para conversar con ellos y saber cómo viven, cómo trabajan, qué es lo que hacen. Soy cartonero, trabajo de mitad de año, vengo con mi cuñado y está alzando cartón. Bueno, yo junto a cartón hace 40 años y bueno, tengo 13 hijos, tengo 22 nietos, tengo 10 nietos también ya. ¿Por qué comenzaste a reunir cartón de noche? Sí, para ayudar a mi familia. Mi cuñado me trajo, yo venía primero con mi cuñado y más después venía en un carro aparte solo. Y bueno, yo junto para compartir con toda la familia porque tengo hijos discapacitados. Hijo discapacitado tengo dos, pero estoy teniendo problemas con otros chicos, de problemas de salud también, que se me le hizo agua a la sangre. También juntaba cartón y la chica que juntaba cartón conmigo perdió la vista también, ¿ve? Así que de esa manera nosotros llevamos la carga para toda la familia y de eso vivo yo. ¿Dónde vivís y desde dónde, cuánto tiempo tardás en llegar acá y cómo llegás? Yo vivo en la Costanera y tardo, vengo de espacio nomás, tardo una hora. Salgo a las 7 y vengo, estoy aquí a las 8 y ya estoy llegando a las 11 de mi casa. De la ruta 9 al Canal Norte, de ahí vengo yo. ¿Cuánto tardás en llegar acá? No, nosotros de ayer salimos a las 9 y llegamos a las 11 acá. Sí, a las 11 de la mañana. Ve, ahora nosotros se vamos, nos dejamos el carro, volvemos, es el trayecto de nosotros. ¿Desde las 8 hasta qué hora y por qué lugares pasas para recoger cartones? Yo paso por acá, por la San Martín y me meto por ahí, por la Junín y salgo a la San Juan y vengo por la Maipú. Y ya salgo aquí a la costa, a las 24. Vengo por Castillo, que está en las 25 y Córdoba. Y de ahí ya vengo yo para acá. Entonces hago acá la carga, me llevo al camión de la municipalidad porque nosotros tirábamos carros a mano. Y tenemos 5 kilómetros, entonces no podemos ir y volver, hacíamos 3 viajes. Y bueno, gracias al señor que estaba antes, que era don Amaya, nos puso el camión para todos los cartoneos. No, yo no estudio. Yo voy a mi casa y de ahí dejo el cartón y a la mañana lo saco. Lo amonto ahí y al otro día más después hablo el camión, que lo lleven, así no lo llevo yo. ¿Cuál camión? Un camión de la empresa esa para que lleve el cartón. ¿Y cuánto te suelen dar por lo que reunís? Dos pesos con 50 tal kilo. Y de ahí nosotros llevamos. ¿Te alcanza para comer y para ayudar a tu familia? Sí. Sí, le doy a mi mamá y ella compra para cocinar. Hay que juntar toneladas para que usted pueda pagar un poco de mercadería que sacan en un almacén. Porque todo está caro. Así que bueno, yo me conformo con lo que me ayuda en el Estado. Hay mucha necesidad, mucha, mucha necesidad hay, mija. Así que de esa manera, bueno, hay muchos cartones. Todos tenemos derechos, así que. Yo no tengo vergüenza de decir que junto cartón madre. Porque, como yo digo, yo, vergüenza si moren los hijos de hambre. Porque yo acá veo que hay chiquitos que sufren de hambre. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que pasa en la ciudad cuando muchos de nosotros ya nos fuimos a casa, cuando otros descansan. Hay personas que están trabajando, ¿no? Para juntar. Dos pesos con 50 les pagan por kilo de cartón. O sea que para poder comprar la comida tienen que juntar bastantes kilos de cartón. Hay un camión que los ayuda llevando, trasladando todo lo que juntas del centro hasta los distintos barrios donde viven. Muchos de ellos son de la zona de la costanera. Hay gente del barrio Alejandro Heredia y distintos sectores de la ciudad que están recorriendo las calles del centro, levantando el cartón para tratar de mantener a sus familias. Es una situación complicada y triste, ¿no? Y que son familias enteras muchas veces, ¿no? Las que están trabajando y que participan, ¿no? De esta tarea diaria todas las noches hasta chicos. Que aparecía en el video, contaba que él no va a la escuela, no estudia porque de noche junta el cartón, a la mañana lo clasifica y lo lleva y lo vende. Exactamente. Bueno, vamos a...